Sombras de tu cuerpo Las horas pasar, vive amor en mi guardas de tu intimidad Hoy te busco sin aliento en mi silencio pero tú no estás Cada gotas de mis lágrimas recuerdas Juego de tus besos, lavas de un volcán Busco tu perfume en la ciudad que me llena y me ahoguen más Dueren tras de las paredes mis puños que no quieren más Mis palabras se adormecen, prefiero no salir y no hablar Por eso sería lo ideal, porque eres un sueño Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Tan solo curaría amor sobre tus manos Si pudiera tenerte, desnuda sobre un manto de miel Si pudiera tenerte, estaría rendido a tus pies Para ti mi amor Para ti mi amor Juego de tus besos, lavas de un volcán Busco tu perfume en la ciudad que me llena y me ahoguen más Dueren tras de las paredes mis puños que no quieren más Mis palabras se adormecen, prefiero no salir y nadar Morir sería lo ideal, porque eres un sueño Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Tan solo curaría amor sobre tus manos Si pudiera tenerte, desnuda sobre un manto de miel Si pudiera tenerte, estaría rendido a tus pies Si pudiera tenerte, de nuevo entre mis brazos Tan solo curaría amor sobre tus manos Si pudiera tenerte, desnuda sobre un manto de miel Si pudiera tenerte, estaría rendido a tus pies Ay, 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 ay Eh, 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 eh Gracias.